¡Eso jamás te lo perdonaría! ¡Claro que no! ¡Yo no quiero llegar a hacer eso! ¡Ay, pero cuánta grosería! El torneo de las fuerzas me abrió los ojos y el extraordinario poder que poseían los sujetos de los demás universos ¡Eso me emocionó mucho! ¿Sigues pensando en los otros universos? ¡Pero qué desperdicio de tiempo! ¡Nunca dejarás de ser un ca...